Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo del Profe Alameda. Hoy vamos a ver cómo hacer un diario de lectura en lengua y literatura. Sirve tanto para los alumnos, que queráis saber cómo se suelen presentar este tipo de trabajos, como para profesores, que os pueda venir bien esta idea. Gran parte de lo que vamos a comentar, parte de ideas de Christian Olive, y otra gran parte de lo que se ha hecho como método de trabajo y como método de estudio durante siglos y siglos, que es simplemente resumir los libros que estamos leyendo, tanto en fichas como en pequeños esquemas, mapas conceptuales, que nos puedan servir para recuperar esa información cuando ha pasado ya mucho tiempo. Así que vamos a ver cómo haríamos este diario de lectura. Lo primero es, ¿para qué lo vamos a hacer? Que es muy importante. Sirve en principio para aprender más sobre lo que leemos. Esta práctica, además de resumir las ideas principales de un libro, te va a ayudar mucho en el futuro porque vas a retener más información y vas a ahorrar una cantidad de tiempo increíble en buscarla. Y luego también descubrir cómo planifican los autores sus textos. El tema de ir escribiendo un diario de lectura te va a ir dando una idea de cómo está planificando la trama, si es que esto te interesa, que yo creo que al final te puede llegar a interesar. Así que tienes varias razones aquí para hacer estos diarios de lectura. Para mí, como profesor, lo que me interesa es que también tengas la costumbre de irlo haciendo. Porque cuando seas mayor, si eres alumno, y en estos casos si eres profesor y me estás escuchando, también nos viene bien a los profesores cuando leemos algo nuevo, resumir en unas notas, en un cuaderno, y la verdad es que te ahorra muchísimo tiempo, incluso digitalmente. Resumirlo en un documento, en una aplicación de Macapas conceptuales, en una aplicación para hacer presentaciones, en fin, tiene muchas ventajas. Ahora, ¿cómo se hace? Esta primera diapositiva es como suelo presentárselo a los alumnos de secundaria obligatoria. Primero, evidentemente, vamos leyendo el libro y vamos anotando la fecha en nuestro diario de lectura. Tenemos un pequeño cuadernillo o un documento digital en el que anotamos la fecha en la que estamos leyendo. Luego escribimos las ideas más importantes. Y también lo que más nos llama la atención. Para algunos esto es difícil, pero normalmente tienes nada más que fijarte en, por ejemplo, sucesos que han ocurrido en el libro que te han impactado. Un personaje que te llama la atención por alguna cuestión, porque se parece a ti, porque tienes algo en común, porque conoces a alguien que se le parece, puedes ir anotando ese tipo de cosas. Como digo en el paso 3, personajes, sucesos, punto de vista del narrador, puede ser también que te llame la atención cómo el narrador lo está contando, desde qué punto de vista lo está haciendo. También puede ser curioso para ti, por ejemplo, la presencia o no de objetos mágicos, el tipo de género, si estamos hablando de ciencia ficción, si estamos hablando de género fantástico, épico, aventuras, mil cosas que te pueden resultar curiosas de esas primeras páginas del libro. Esto se complica un poquito más porque todo esto, luego tú lo presentas, ahora veremos un ejemplo, lo presentas en un cuaderno o en un archivo con tu diario, con la prueba de que tú has estado leyendo este libro. Esto es muy bueno también porque muchas veces si hacemos un examen, pero en realidad el alumno no ha llegado a leer el libro y se ha aprendido de memoria cuatro resúmenes, pues en fin, no sirve para nada. Pero sí que sirve el ver el trabajo continuo del alumno en la lectura del libro. Vamos a pasar a qué pasaría en bachillerato donde añadimos un paso más a los tres que ya he comentado. Este paso es escribir un ensayo de 250 palabras que compiende las ideas más importantes y nuestra reflexión. Esto lo hacen muchos profesores y a mí me gustó mucho, es una idea que me gustó bastante y creo que viene muy bien porque a partir de bachillerato ya sabéis que es muy importante crear textos argumentativos que tenéis un vídeo muy chulo, que os lo dejo por ahí, para cómo crear textos argumentativos. Ahí lo podéis consultar en el que vais a poder ver cómo hacerlo. 250 palabras, ideas más importantes y nuestra reflexión, muy importante esa reflexión personal en la que veamos que no está copiado de cualquier página por ahí, ¿vale? Que es personal y que es genuina. Ejemplo para la ESO. Bueno, por ejemplo, estamos leyendo los mitos griegos. Pues el 30 de septiembre yo anotaría que estoy leyendo sobre Prometeo. Y cuidado, porque los dioses no tienen en muy buena consideración a los titanes. Esto parece que va hacia un conflicto. El 30 de octubre, pues Prometeo es un titán que se ha peleado de los hombres. Va a ordenar un engaño contra Zeus. Aquí empieza a sonar la cosa a que va a haber un conflicto bastante grande. Y fíjate lo que ha hecho, ¿vale? Ha dado a elegir al dios entre los huesos tapados por la apetitosa grasa y la carne escondida en el diente del animal. ¡Uy, qué mal rollo! Aquí va a haber lío. Y el 4 de octubre leo que Zeus se ha enfadado mucho al saber que ha elegido los huesos, que le han engañado y quiere vengarse. ¿Veis? Con cuatro notas, más o menos lo tengo. Con cuatro notas sobre lo que he leído. ¿Es un resumen? Sí. Puede que no sea un resumen y que haya solamente algunas cuestiones que tienen que ver con Prometeo es muy valiente, parece que va a intentar engañar a Zeus. Pues también puede ocurrir que hagas ese tipo de observaciones. Aquí en secundaria, pues evidentemente puede ser interesante para los chicos añadir dibujos, mapas mentales, esquemas. Aquello que puedan ayudarles a comprender mejor la lectura y también a memorizarlo un poco más. Aquí os he puesto a Zeus, el pobre, con su rayo, ¿vale? Que, bueno, pues sí, visualmente puede ayudarles mucho. En machinato también hay alumnos que son más visuales, así que les puede ir bien. En machinato, fijaos, aquí evidentemente no voy a poner todo el ensayo entero, 250 palabras, pero sí un inicio y un posible final. O, por ejemplo, el mito de Prometeo nos habla de la relación entre dioses, titanes y hombres. Para los antiguos griegos era importante recalcar que no había que engañar a los dioses, pues estos eran vengativos. Pues por eso escriben el mito de Prometeo, ¿bien? Y luego, hacemos una conclusión. Veis que he puesto aquí unos paréntesis con unos puntos, quiere decir que me salto lo que sería todo el resto del ensayo, pero ahí voy argumentando un poco por qué he hecho esta introducción y luego voy comentando. Finalizo con una conclusión. En mi opinión, este mito pretende explicar también que ni siquiera los dioses pueden estar seguros de su juicio, ya que la diferencia entre la realidad y las apariencias es muy difusa, como los humanos recurren en ocasiones a la venganza cuando sienten herido su orgullo por otros más perspicaces. Bueno, pues ahí está, ¿no? Es el ejemplo de este primer argumento. Ejemplificamos con un segundo argumento que nos hace cerrar el ensayo. Y aquí, con esto, habríamos acabado. Pero, ¿qué valoramos? Evidentemente, vamos a valorar la originalidad del escrito, la buena redacción, ortografía, gramática, sintaxis, la presentación, como esté presentado, limpio, por supuesto, ordenado, bonito, la profundidad en que hayamos hecho nuestras reflexiones, el nivel de comprensión del texto que hayamos tenido y, por supuesto, una última reflexión personal. ¿Qué es lo que no buscamos? ¿La copia entre compañeros? ¿Las reflexiones superficiales? ¿O los resúmenes copiados de otras fuentes? Esto es lo que no se busca con este ejercicio. Lo que queremos es que, si leemos un libro, nos sirva para interiorizar un poquito su información y que aprendamos sobre lo que estamos leyendo. Pues ya llegamos a la conclusión. Para hacer bien el ejercicio, hay que leerse bien el libro, hay que reflexionar sobre él, escribir un buen ensayo y todo ello, como os decía, para recordar mejor lo aprendido. Si tenéis cualquier duda sobre esta dinámica, me podéis escribir a los comentarios. Y, igualmente, si necesitáis cualquier cuestión o que compartamos ideas sobre diarios de lectura o cómo evaluar las lecturas en clase, pues aquí estamos. Para eso estamos por aquí. Muchas gracias a todos por estar pendientes de un nuevo vídeo del Profe Alameda. Volvemos en cuanto podamos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.